Atentos, micro, pequeños y medianos empresarios. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lanzará la convocatoria para los primeros 100 créditos con tasa interesero, una iniciativa para apoyar y fomentar el desarrollo del sector empresarial del departamento. Nosotros vamos a subsidiar a esas pequeñas empresas, esos pequeños emprendedores, que en este momento tienen gota a gota, no solamente para el gota a gota, sino que las pequeñas y medianas empresas que necesiten fortalecerse, que necesiten innovar. ¿Para qué? Para generar más empleo, ahí estaremos apoyándolos con créditos cero intereses. Con Fonder Valle se busca impulsar y jalonar la economía local, dando la oportunidad a emprendedores a créditos de fácil acceso y con tasas de interés subsidiada. El lanzamiento de Fonder Valle, una promesa de campaña que la mandataria cumple, se realizará este lunes 29 de abril a las 10 de la mañana en el Gran Salón del Club de Ejecutivos, ubicado en el segundo piso. Fonder Valle Fonder Valle